Para la elaboración de trabajos académicos muchas veces no es la falta de información lo que nos impide avanzar sino la falta de fuentes o de herramientas que nos permitan tener acceso a información académica, científica, confiable, validada, etc. Por ello hoy quería hablar sobre el DOAJ, un directorio de revistas académicas en acceso abierto que te va a ser muy útil a la hora de recuperar tanto revistas como artículos académicos. El DOAJ, como ya lo decía, es un directorio de revistas en acceso abierto. El acrónimo DOAJ quiere decir Directory of Open Access Journals y este directorio te va a permitir tener acceso a revistas académicas y científicas publicadas en todo el mundo que se integran en este directorio. El directorio abarca todas las áreas temáticas, desde ingenierías, artes, ciencias sociales, humanidades, etc. Vas a encontrar artículos de todos lados, de todas las áreas y en todos los idiomas. Puedes buscar tanto en español como en inglés, como en italiano y francés. Pero si bien es cierto, la base de datos busca mucho mejor si introduces términos en inglés. Este directorio lo que busca es darle mayor visibilidad y alcance a las publicaciones académicas. Otra cosa importante por mencionar es el financiamiento. El directorio se encuentra financiado tanto por bibliotecas como por editoriales y organizaciones que sean afines al acceso abierto. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis y aclarar un poco el término. Acceso abierto. Esto quiere decir el acceso libre y gratuito a contenidos en la web. Puede ser contenidos académicos o no, pero generalmente está dirigido más a este tipo de contenidos. Y las características de este tipo de contenidos son las siguientes. Los voy a leer porque son muchos y no me voy a acordar. Es la disponibilidad inmediata, sin claves de acceso, sin suscripción, sin pago por descarga, sin restricción por derechos de explotación, así como su libre difusión. Ahora te voy a enseñar cómo se busca dentro de la base. Realmente es muy simple. Solamente hay dos cosas importantes que tienes que saber. Te comparto mi pantalla y ya te muestro. Aquí estamos ya dentro de la base. El link de acceso te lo voy a dejar aquí en el primer comentario para que le cliques y vayas al directorio. Como puedes ver tenemos dos búsquedas. Búsquedas por revistas y búsquedas por artículos. Vamos a buscar revistas de bibliotecología. Eso también es importante en dónde yo quiero buscar porque puedo buscar tanto por materia como por título. En este caso yo quiero buscar la palabra bibliotecología dentro del título en alguna revista. Y tenemos dos revistas indexadas con la palabra bibliotecología. Aquí vemos los dos registros. Y si yo quiero ir y ver algunos metadatos de la base de la revista, perdón, lo puedo ir a hacer aquí. Y si nosotros queremos ir a consultar los artículos que están dentro de esta revista, le daríamos clic ahí. Y ahora nos llevaría al sitio web de la revista. Y aquí yo podría ya buscar los diferentes números. Aquí vemos que este es el número actual de la revista. Pero yo puedo buscar en los números anteriores de la revista. Aquí tenemos los diferentes años. Pero también se puede buscar por palabras clave, como si fuese un buscador normal. Ahora vamos a buscar la misma palabra, pero con artículos. Buscaría en artículos y en el título del artículo. Vamos a ver qué sale por aquí. El número cambia drásticamente. Ahora tengo 161 artículos indexados. Y tengo de diferentes áreas del conocimiento. Yo lo voy a limitar solamente al área de bibliotecología. Ah, por ejemplo aquí, ciencias de la biblioteca. Ahora, ¿cómo yo puedo tener acceso a este artículo? Pues es muy simple. Yo le podría dar aquí leer en línea. O también me podría ir a los metadatos del artículo. Y aquí yo tendría un resumen. Que esto también es súper importante. Los resúmenes para saber si este artículo me es útil o no. Y no ir a perder el tiempo, leer todo el artículo para darme cuenta que el artículo no me sirve. Y aquí también da para leer en línea. Me llevaría al sitio web de la revista. Y aquí ya yo podría hacer clic en el PDF y ver el artículo publicado. Aquí ya tengo acceso completo al artículo. Así que es muy simple el uso del DOAJ. Súper interesante y muy útil para los trabajos académicos, universitarios, de investigación, docentes, etc. A manera de conclusión, Internet ofrece una cantidad enorme de recursos en acceso abierto. Para poder consultar, para poder utilizarlos en nuestros trabajos, en nuestras clases. Si eres profesor, si eres investigador. Por lo cual se vuelve una herramienta súper útil para el acceso a información de calidad dentro de Internet. Con ciertos parámetros de calidad es muy interesante el uso del DOAJ. Estos buscadores tienen información mucho más específica. Y mucho más especializada. Y con una mucho, mucho mejor calidad que lo que podríamos recuperar en un buscador tradicional. Este fue un recurso de información. Suscríbete al canal para seguir conociendo más. Y aprovechar todos los materiales que ofrece Internet para tener acceso e información de calidad. Te mando un abrazo y no te olvides de leer y estudiar mucho.